Yo no sé que me pasó, la culpa la tuve yo, como me vino a pasar Es una hermosa mujer, que de ella me enamoré y no la puedo olvidar Ella es linda y muy preciosa, su cuerpo como una diosa y su porte es inigual Es una mujer prohibida, pero la culpa no es mía, me pasó y nada más La verdad es que yo la amo, la venero y la extraño, cuando conmigo no está Pero que le voy a hacer, si es que la amo de verdad Se emprena en toda mi piel, esto es una realidad Ella me ama igual que yo, me entrega todo su amor Cuando podemos estar Ella es mi medicina, me hace olvidar la rutina, que yo llevo en mi hogar Me aconseja y me da alivio, me habla cosas como un niño, sus palabras me hacen bien Aunque sé que ella no puede estar conmigo como quiere y no la quiero perder En mi vida es la primera, ella es mi vida entera, nuestra historia se ha de ser Pero que le voy a hacer, si es que la amo de verdad Se emprena en toda mi piel, esto es una realidad